Estimamente, ¿qué cantidad de personas integran el universo de trabajadores dentro de todas estas compañías que forman el grupo concreto? Yo diría que más de 460 personas no es mucho el número, somos pequeñas y medianas empresas, más pequeñas que medianas, pero bueno, consideramos que cada uno de nuestros colaboradores están trabajando y tienen que seguir trabajando y queremos mantener esas fuentes de trabajo. Y hay una expectativa importante con lo que está sucediendo en Vaca Muerta que permite, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, imaginar un futuro de crecimiento, de desarrollo, de incorporación de personal, de tecnología, siempre que se cumplan estas condiciones que vos decías, que las leyes se cumplan. Sí, tenemos expectativas, como te dije recién, por eso también está, como dijiste anteriormente, o sea, hay que tener creatividad, hay que tener ideas, hay que reunirse una vez por mes, como nos estamos reuniendo, y hay que ponerla sobre la mesa y ver que se puede encargar en conjunto, ver cómo nos podemos complementar, ver que si a alguien le queda muy grande una obra, cómo lo demás podemos apoyarlo para que la lleve adelante y después redistribuya lo que el otro aportó, o pague el alquiler del recurso que le dio, obviamente, como te dije, a otro precio, mucho más económico, y yo creo que hay un panorama, para mí, alentador, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la inflación del 6% de mes pasados. Claro, nosotros, como en el caso particular de mi empresa, estamos desarrollando obras civiles y estamos yendo a pérdida en todo lo que es la parte de materiales, porque obviamente uno cotizó una obra y ahora está comprando las cuestiones, los materiales, a otro valor, y cuando la operadora te lo ajusta, te lo ajusta con el índice IP, índice de precio mayorista, ¿verdad? Claro. Y no se da, la realidad no es esa, el hierro aumentó muchísimo más, un 6%, y el hormigón elaborado también, ni hablar otro tipo de materiales, entonces nosotros tenemos que afrontar esa pérdida, terminar, concluir la obra, quedar bien con el cliente y, bueno, tratar de negociar, bueno, que esta calidad de servicio merece ser invitado a otra licitación y la cual es tratar de no perder. Ahora, Adrián, ¿cómo calcular el futuro? ¿Cómo cotizar en la Argentina hoy? Sí, sí, sí. Claro, ¿con qué variable? Cuando se dice que todo es muy caro en el petróleo, pero también es imprevisible muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque lamentablemente las obras no las tenemos acá en la ciudad, las tenemos a distancia de 150, 200 kilómetros desde donde estamos nosotros, o sea, desde el mismo añelo tenemos obras a 60, 70 kilómetros, y hay que ir a hacerla en medio del campo, en medio de la nada, y hay que hacerla. Entonces eso conlleva un gasto importante en combustible, y el combustible ¿cuántas veces aumenta hasta ahora? Un montón. Entonces es muy difícil calcular, por eso también es importante sentarse, tener creatividad, tener ideas, y bueno, la idea de este grupo fue esa, hasta ahora está funcionando, está funcionando muy bien, estamos muy contentos.